Hace 17 años murió un hombre que había tenido orígenes muy humildes, pero que llegó a convertirse en muy famoso y uno de los autores de menodías más interpretadas por los verdaderamente grandes. Tomás Méndez, un día como este, en 1995, su padre era minero, su familia numerosa y mediante apoyos se acercó a la XCW en donde conoció a los tres diamantes y se ganó su simpatía y lo agarraron como maestro de ceremonias, como secretario, les cargaba las guitarras y pues les facilitaba todo lo que ellos esperaban que un ayudante resolviera. ¿Este era el que tú decías que se había puesto Tomás de Pénjamo Méndez? No. Rubén. Esa Rubén. Sí. Y conoció a Mariano Rivera Conde, a Miguel Aceves Mejía, a Lola Beltrán, en la casa del Indio Fernández, y a partir de ese momento le sonrió la fortuna y ese guapango torero es ocucurrucucú paloma. Paloma negra también. También. Le dieron fama universal entre los países de habla hispana, ¿no? Sí. Le cantaron todos, Lola Beltrán, Pedro Infante, Javier Solís, Lucha Villa, La Tariacuri, Miguel Aceves Mejía. Ya me canso de llorar y no amanecer, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejorrajarme para arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cómo se lucía Jorge Macías con su guitarra y su voz, con estas interpretaciones. Primero oímos claro a Lola y ahora aquí está uno de los mejores vendedores de discos en los que también puso sus composiciones. Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más, nada más para los toreros. Por fuera del redondez, por cierto de piedras hechos, sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla en cubra. Descanse en paz, uno de los mejores amigos de la bohemia sencilla. Este no era así parrandero a morir y sus preferencias eran discretas.